amigos aquí vamos a hacer un tumbo sour ya muchos han escuchado del famoso pisco sour pero este es un tumbo sour este es el tumbo este es uno de los ingredientes acá está el tumbo y un aguardiente neto de este lugar que es el que es el cañazo ya ahí está el tumbo acá nuestra barman rosita va a proceder ahí está ahí también el tumbo ya le hemos sacado el jugo del tumbo y el néctar del tumbo le hemos echado 11 lo va a ser la proporción ya 11 pero este va a estar potente de ahí nos ha faltado el ingrediente también es la miel no rosita pero no hemos podido coger muchas abejas para quitarle su miel así que ya para la próxima oportunidad será pero ahí le faltaría un poquito de miel para que ya sea más completo como el tumbo también tiene un dulzor así que eso le va a dar un toque también pero hay gente que le gusta un poquito más dulce así que ya con eso lo pueden aumentar este poniéndole un poco de miel ahí 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 mira todo el zumo que le hemos sacado mira ahí está ahí está de barman barman del campo mira dónde estamos preparando estamos preparando en el campo vamos a degustar de ese tumbo saber acabamos de cosechar ese tumbo ya esos tumbos crecen aquí a los alrededores como plantitas silvestres ahorita vamos a probar listo a ver en el chocolate o ya acá ya lo voy a probar amigos ya luego probar en su vasito de tumbo ya ya ahí está la rosita mira no hay talla ahí está ahí está ahí está ahí está muchacho ahí está amigo mío a otra cosecha pe mira tumbo sour a los rosita ahí está ahí está ahí está pe mira chin qué van a saber ustedes este vasito de tumbo pe mira este vasito de tumbo que van a saber ustedes estamos aquí en al costado de chajaja está rico ah es que nos ha faltado el toque de sabor la miel pero ya este no no las abejas no se dejaron atrapar no rosita no ahorita de repente por ahí chapa ahí está el tumbo el ingrediente mira y el aguardiente que es la cañita pues la cañita es la pura cañita ya amigos ahí está saboreando a la mierda está fuertecito la proporción ha sido 11 listo amigos espero que les haya gustado el tumbo sour pruebenlo pues a ver les va a gustar les va a encantar está riquísimo se parece al maracuyá sour listo